Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te da paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te da paz Amen, Amen, Amen Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te da paz Amén, Amen, Amen Amén, Amen, Amen Amén, Amen, Amen Amén, Amen, Amen Amén, Amen Amén, Amen, Amen Amén, Amen, Amen, Amen Con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubran con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubran con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia y a tu padre Donde quieras que tú vayas Que te llene, que lo veré Va contigo, va contigo De mañana y de noche Voy a comparte Una Esos de verdad Infolio, nos وهla Hardte aman Hardte aman Hardte aman Hardte, aman Hardte, aman Hardte, aman Hardte, aman Hardte, aman Hardte, aman Amén, Amén Amén, 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 Amén, Amén